Los partidos fuera de casa, a ver cómo se dan, son equipos que normalmente se encierran mucho y bueno, por lo menos hasta que marcas un gol cuesta y luego es verdad que contra Suecia ya va a ser un partido ya de un buen nivel en un gran estadio y en fin, ojalá nos pueda ser un buen partido, ojalá nos podamos irnos de aquí con tranquilidad para las vacaciones con los seis puntos y bueno, y eso. En la primera tuve la mala suerte de recae malo, pero bueno, ahora con muchas ganas, mucha elección y deseando ya de poder estar con los compañeros y poder disfrutar de esta selección.